Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo, tengo a ustedes una muy buena tarde, espero que ya estén listos ahí en casa con su cuaderno y su lápiz para anotar la receta de hoy y por supuesto no puede faltar el plato de champurradas ni la taza de café. Uy, uy, uy. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí que me antojaste con eso de la champurrada. Sí, pero eso es en la casa, aquí, ¿no? Aquí vamos a hacer unos frijoles con carne. Yo pensé que me traías. ¿Qué vamos a hacer carne? Vamos a hacer unos frijoles colorados con carne de res y carne de cerdo, así que va a estar bastante interesante. Uf, vale, eso sí, me interesa, apúnteme. Bueno, ¿qué te parece? Si lees ingredientes, así vamos a empezar a cocinar. Bueno, anoten en casa porque necesita dos tazas de frijol rojo, también media taza de carne de cerdo molida, media taza de carne molida de res, también dos dientes de ajo, media cebolla, también un tercio de zanahoria, una rama de apio, una taza de arroz, dos tomates de cocina, sal, pimienta y aceite vegetal. Bueno, pues vean. Vamos a llevarnos todo lo que nos compete para la primera parte. Entonces, ya tengo una olla con aceite caliente y lo que vamos a hacer es, vamos a poner de una vez, carne molida de cerdo, carne molida de res. Y ahí dejamos. Es una mezcla de carnes, entonces. Es una mezcla de carnes, exacto. Ajo, primero machacado, después picado, toque de sal. Y ahorita... Y ahorita... Una vez. Vamos a dejarlo por aquí mejor. Todavía no. Y lo hecho, lo que va a pasar es que se va a dorar de más si no quiere. Desde aquí que empiece a soltar eso. Y ahora vamos con la cebolla. Primero hacemos estas incisiones lo más pegado que se pueda para que sean cortes muy finitos. Para que sean al final cubos muy, muy, muy finos. Después de hacer esos cortes, vamos a hacer esto. Vean. Ahí está, muy bien. Y veras que así queda bien finita con ese corte, ¿verdad? Y aquí ya no tienes que repasar nada, sino que de una vez ya está cortado finito y de una vez. Mientras más cortos, más pegados sean esas incisiones que le hicimos a la cebolla, menos vamos a tener que repasar. Que ves que a veces te venden hasta medias lunas para que repases lo que estás picando. Lo único que haces es desjugas el producto. Entonces, la idea es mantener todos los jugos de la cebolla, en este caso, para que se sean incorporados a la preparación. No se queden en la tabla, ni en el cuchillo, ni en la... Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. Empezamos aquí a mezclar todo, ¿verdad? Ah, ya va queriendo. Ya empieza a soltar. Ahora sí, vamos a incorporar el ajo. Vamos con el tomate. Ya. Vamos con el tomate. Vamos con el tomate. Vamos con la cebolla. Vamos de una vez con el tomate, vean. Vean, acá ya empieza a soltar el aroma del ajo, la carne de cerdo y la carne de res. Ahí está, poco a poco va soltando todo ese sabor. Y huele muy rico. Huele bastante bien. La cebollita le da el toque, ¿va? Ah, la cebolla y el ajo le da el toque. Le da el toque. Entonces, vean, pues acá terminamos de picar el tomate. Vean, lo avisamos bien picadito. Ahora sí, ya todo el sabor ahí. ¿Pongamos de tiempo? Todavía tenemos un minuto y medio. Ok. Entonces aquí vamos ahora con el brócoli. El brócoli, el apio, por favor. Vamos a hacer bastones a lo largo. Picamos esto, vamos a incorporarlo también. Y lo último que me va a falta de incorporar es la zanahoria. Que la zanahoria la vamos a hacer rallada para que se incorpore bien en esta preparación y que ahí todo mezclado. Esclavo, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? El rallador, para rallar la zanahoria. Muy bien, pues aquí ya vamos. Empieza a soltar todos sus jugos. Cada vez huele mejor, ¿o no, Jimmy? Sí, hombre, es que esa mezcla. Yo creo que, de hecho, toda la comida que lleva ajo o cebolla... Ya estaba. Ya con el olor ya te ganaron. Ya está del otro lado. Pero bueno, vamos al corte comercial. Lo único que voy a hacer ahora es incorporar los fijoles colorados. Y nos vamos al corte comercial. Regresamos con más. No se lo pierdan. Ya regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Me agarraron rallando la zanahoria. Y así, tal cual, de una vez, ¿eh? Cuando hago este tipo de platos, siempre, siempre me gusta, de frijoles con algún tipo de carne, siempre me gusta poner un poquito de zanahoria rallada. Y cada vez se ha ido por ahí un poquito más a mis recetas, un poquito más, un poquito más. Me fascina la combinación que se logra. Para los que nos acaban de sintonizar, estos son unos deliciosos frijoles colorados, con carne molida de res y de cerdo. Y ahorita lo que acaba de aplicar el chef son zanahorias. Vamos a poner un poquito más ahí. Y vamos a ver ahora el punto de sal, que no he rectificado aún. Ya se falta bastante. Otra zanahoria. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Vamos a poner un poquito menos frío. Vamos a poner un poquito más. Vamos a poner un poquito más. Vamos a poner un poquito más también. Un poquito más frío. Vean, vean eso. Delicioso, delicioso. Qué bueno. Eso sí va en una tostada, no me digas que no. Ah, por supuesto. Una. En una albiqués, mi hermano. ¿Por qué tan poquita? Pues vean, acá tenemos el arrocito que teníamos aquí ya listo. Solo es de recalentarlo. Le hacía falta un poquito de cocción, así que lo mantenemos nada más con agua calientita y eso va a terminar. Y acá le bajo el fuego a lo mínimo, que se mantenga ahí. Y siempre procuremos todo lo que está aquí a los lados de la olla, que estén sumergidos o que estén en la parte de abajo, para que no se deshidraten y sean parte de la preparación. Vean eso. Ay, 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 huele. Sí, hasta acá se siente el olor. Esta mezcla de carne molida de res con cerdo le da un montón de sabor a esta preparación. ¿Tenemos laurel por ahí? Gracias. Ahí estamos. Gracias Terry, muy fino. Vamos a ponerle unas hojitas aquí de laurel nada más para que agarre un poquito más de aroma, ¿no? Tomío le podemos poner, laurel tomío le podemos poner también, laurel en polvo, tomío en polvo. Muchas de estas cosas queda bastante intenso. Vamos a ponerle un poquito de paprika, si quieren ponerle un poquito de chile cobanero, también pueden ponerle un poquito de chile cobanero, va a quedar bastante interesante. Un habanero ahí picado. ¿Habanero? Sí. ¿Querés que le pongamos un poquito de habanero? Podría ser. Terry, hacerme el favor de pasarme un poquito de salsa de habanero. Ahí estamos. Bueno, pues. ¿Qué tan picante lo quieren? ¿Todo? Son dos cucharadas. No, con una digo yo. Una y guardamos para otro plato. Así todo lleva picantito. Álvaro decía que tres. Después ni come. ¿Ah? Después ni come. No, no come. Por cierto. ¿Sí? Por cierto, alguien te debía unos hongos desde hace como 20 años y no sé. Nueve, nueve años. Nueve. Mínimo, son como unas 15 libras que me debe de hongos. De San Juan, de... ¿Qué otros? De Shara, Shara Azul. El Shara Azul es muy rico. De San Juan, pero Puerto Rico. Por eso no te los he traído. Me está retando. Dice que si le pongo todo el chile habanero, me consigue los hongos. Así que, señores, Wendy, lo siento. Pero para cuándo. Llevo nueve años esperando los hongos. Pero, 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 pero cerciorarte, ¿cuándo? Te los trae. Es más, se fue del canal, regresó y todavía no me ha traído los hongos. No, no, ya, 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 ya conozco al Álvaro, no me va a traer los hongos. Tal vez para Navidad te los trae. Ajá. Sí, exacto. Primero, primero, el intercambio tiene que ser parejo. Hongos en manos y sin negocio. Terry, ¿me puedes pasar un plato hondo, porfa, para...? A ver, pues, vean. Vamos a empezar a montar porque... Este hombre es muy difícil de negociar, el albarito. Ahí estamos, ¿vean? Mejan es su. El yin yang perfecto, mira Sí, qué rico Ahí está, ¿ve? ¿Qué más se puede pedir? Sus tostaditas a la par Sí, sí, sí Las tostaditas, ¿sabes también con qué? Con nachos Con nachos, con tortillas resentiraditas Alcomal Pan francés con ajo Sí, rico, rico O nachos Y nachos Aquí tengo nachos Bueno, nos vamos al Corte Novercial Y regresamos con más, no se lo pierdan Ya regresamos Bueno, pues estamos aquí de regreso después del Corte Novercial Y vamos a hacer unas cebollitas encurtidas con jalapeño Así que Jimmy, porfa Con jalapeño, digo con habanero Perdón, se me fue la orquesta Con habanero Así que Jimmy, porfa, léete el ingrediente Bien, mole, pues Necesita una cebolla blanca Un cuarto de cebolla morada Salsa de habanero Dos dientes de ajo Vinagre, azúcar, sal Pimienta y aceite de oliva Bueno, pues vean Vámonos con todos los ingredientes Para acá Entonces vean Como se siente el olor del vinagre ya Ya está aquí empezando a querer hervir Aquí está el vinagrito, vean Voy a ponerle un poquito de agua Ok Vamos a poner Dos cucharadas y media de azúcar Vamos a ponerla en esa hornilla que calienta un poquito más En esta olla vamos a poner un poquito de aceite Vegetal, aceite de oliva Vamos a poner el ajo Una vez ahí que empiece Pues la cebolla morada La vamos a poner así El cuarto de cebolla morada Lo voy a blanca Sí ¿Estamos? Vamos Entonces Entonces, vamos a dejar que empiece a ir. A despenicarlas, ¿no? ¿Cómo? A despenicarlas. A despenicarlas un poquito antes de meterlas acá a una friturita rápida, ¿sí? Sí, se siente fuerte hasta aquí, siento yo. Sí, se pone un poquito de sal aquí a las cebollitas. Sí, ya está fuerte. ¿Ya llegó, no? Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ser fervor bailador. Pero bueno, vean, pues. Es un pasón nada más, así rapidito. Y vamos que pegue un medio amenazada que va a empezar a hervir. Y después ustedes la van a dejar ahí, ¿ve? Ahí que se quede. La vamos a presentar en el bowl terrible, porque ahí se tiene que quedar reposando. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo ahí? Ahí que se queden un ratito hasta que se críen. ¿Unos qué? Unos dos días. ¿Podrías? Sí. Podrías, lo único que va a pasar ahí, lo que hice para que acelerara un poquito es que calenté las cosas para que soltara más rápido el jugo a la cebolla. Si está muy caliente, al rato se pasa y ya queda muy blandita la cebolla, pues no pasa nada. Esto está ideal para acompañar en ceviches, en sopas, puedes poner un poquito en un sanduichito. A vos, que te gustan tanto las tostadas, Bimmy, una de tus tostaditas de frijol volteado, le pones un poquito de esto encima. ¡Ufale! Entonces, la idea es que sea una cebollita picante. Que sean dos. Que sean dos tostadas. Que sea una cebollita picante, que no sea tan picante. La acidez del vinagre la neutralizamos un poquito con el azúcar y ese azúcar también va a ayudar un poquito a bajar la intensidad del picante del habanero, pero mantener el sabor del habanero. Entonces, es jugar un poquito con gustos y sensaciones. Los gustos, pues ya sabemos que es dulce, salado, umami. ¿Cuál es el otro? Dulce, salado. ¿Cómo? Amargo. Amargo. Y en sensaciones hasta el picante. Entonces, ahí estamos jugando con un gusto y con una sensación. El picante y el gusto del... Umami. ¿Cómo se llama el otro? Umami. No lo vayas a decir, yo sé que es lo que estás pensando. No lo vayas a decir, por favor. Bueno, pues ahí están ya las cebollitas encurtidas. Vamos a ponerlas acá. Las vamos a dejar reposar. Igual, en este momento, si ustedes quieren conservarlas a temperatura ambiente, cuando esté caliente, lo meten en un frasco de vidrio, lo sellan bien, lo voltean un rato para que el calor haga que se haga un sello al vacío y van a tener ustedes un sello al vacío. Lo dejan a temperatura ambiente hasta el día que lo decían abrir, ya lo pueden guardar a la refrigeración. ¿Cómo lo ves? ¿Ven? Qué interesante. Claro que se ve muy buenos. Bueno, ahí está ya, ven, un patilísimo, rápido. Podemos hacer una cantidad de combinaciones. Recuerden que siempre denle en un pequeño hervor al vinagre, mézclenlo con agua. Dependiendo de la marca, los vinagres a veces son muy fuertes y si los ponemos a hervir, se concentran muchísimo. Entonces, por eso yo siempre los trato de diluir un poquito con agua para precisamente evitar eso. Poner azúcar, poner sal, le pueden poner un montón de especias. Acá, pimienta gorda, pimienta verde, pimienta rosada, clavo. Pueden poner un montón de especias que lo único que va a hacer es aportarle sabor a lo que ustedes vayan a encurtir. Buenísimo. Al principio me equivoqué, dije jalapeño. Pueden poner cebollitas con jalapeño y lo mismo, cebollas, hongos, lo que ustedes quieran, zanahoria. Miren, hay mil, 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 mil formas. Pero bueno, Jimmy. Hasta mañana, chef. Hasta mañana a las cinco. Qué gusto haber compartido con vos otro día delicioso de comida. Bueno, pues ahí estamos, nos vemos mañana a las cinco con mi hijo Jimmy. Repetición a las diez de la mañana, siempre por Guatevisión. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.